Bueno, apreciados amigos, esto es un saludo, y ahora en un momento empezamos. Muchos saludos, muchas gracias. Buenas noches para todos. Vamos a ir. Bueno, por favor, si todos entran, tenemos informaciones importantes, voy a enseñarles, porque nuestras unidades de minting son las mejores de los mejores, y que nos esperan en muy pocos meses. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos aquí un poco de espacio, vámonos a Entranendray, porque hoy sí va a ser muy interesante, tenemos una hora, que esta hora sí la vamos a usar, y vamos a, sí, optimal, vamos a estar juntos aquí, y nuevas cosas para entender nuevamente, porque estamos creando un monstruo que vamos a dejar al mundo, y quiero que todos quieran saber, y están en la primera fila, cuando el Platincoin, para que ven que tan bonito es, sino como también fue creado. Y algo muy interesante, y algo muy, 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 muy exitoso, el futuro va a ser de nosotros. Ok, sí, los cables ya llegaron a Suiza, gracias a Dios, bueno, muchas saludos, sí, tres minutos faltan todavía, vamos a invitar a todos, 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 en el webinario ruso estaban 300 personas, y eso ahorita lo vamos a superar, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro, bueno, si me escuchan bien, sí, y me ven bien, tengo que, tengo que cuidar algo, me están viendo, sí, ok, ok, sí, sí, vamos a superar a todos, muy bien, ok, eso me alegra. Ok, bueno, vamos a empezar, y los que vienen, ya van a juntarse después, bueno, ¿dónde están viendo? Ah, aquí está, ok, aquí lo voy a marcar, otro lado, listo, tengo que ponerlo para ver hasta donde ustedes ven. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar un poco, voy a hacer unos pasos atrás, y voy a hablar un poco, lo que está pasando. Nosotros hemos empezado una empresa de cero, desde una visión, y ahora tenemos una, una grande, grande empresa, que está activa en 120 países, casi 400.000 socios, y ahora un producto que es único, y mucha gente se va a sorprender, y le dan mucha atención a este producto. Si quieren o no, así va a ser, porque deberían llamar la atención mucho, y por qué, y qué te trae a ti, a ti, a persona, que desde el principio están, o apenas entraron ahorita, o simplemente están mirando para ver qué está pasando aquí, y están pensando, ¿entro o no entro? Bueno, cada persona puede decidir sobre su destino, y hoy, cuando ven, cuando ves, muchos, van a pensar muy, muy, muy bien, y decidir de entrar aquí seguramente. Entonces, yo creo que sí, va a ser un gran deseo de entrar, es muy sencillo, como una empresa, hemos creado un megaproducto, y eso fue, lo llamaron, lo llamaron unidades de minting, donde la empresa ha rentado monedas, y entraron ahí, y cuando salen, lo vamos a quemar, 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 no los están, y luego, en otra máquina, sino, se van a destruir después, aquí está en una blockchain, una cadena de blocos, eso quiere decir, es totalmente descentralizado, una tecnología descentralizada, y aquí, nosotros no tenemos claves privadas, ni nada, todo está en la cadena de blocos fijado, porque eso, también, hemos estado, en Alemania, Suiza, y Austria, hemos, todo el mundo, trabajado legalmente, porque nuestros productos, no están, eh, administrados por nosotros, sino está en la blockchain, definitivamente, ahora hacemos, ¿qué? ahí está el cliente, y va a mirar, y no sabe, no está seguro, y va a rentar, este producto, 36 meses, y el producto, que está lleno de PLC, ¿sí? y lo está rentando, yo lo voy a poner aquí, PLC, sí, está lleno de PLC, sí, funciona, 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 y, aquí tiene su billetera, en su celular, teléfono, y los PLC, entran en su billetera, y ahora, está, no muy feliz, o digamos, o si, ahorita, entiende, no entiende, ¿qué voy a hacer con esas monedas? bueno, bueno, yo no soy el mejor pintor, pero, sí, yo entiendo algo de carrera de blocos, pero, no, no sé dibujar, bueno, bueno, ahorita, esta persona, no sabe, ¿qué puedo hacer con las monedas? suena todo muy bonito, pero, está muy, 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 interesante, pero, ¿qué realmente puedo hacer? aquí necesitamos, ahorita, un mercado, no, 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 no un mercado en línea, sino un mercado para los, los monedas de verdad, y, este viene, y, en el mercado, está ahorita, esto quiere decir, está muy directamente, trabaja más, y más, y más, y más, y, aquí, sí, la oferta, es, es más grande, que la, que la demanda, se inunde, el mercado, con las monedas, sí, y eso no es bueno, para una moneda, porque, no ha logrado, del, ser, uso, en masa, ninguno, ninguna moneda, ha logrado eso, ninguna ha logrado, de tener casos de uso, y, aunque, tienen muchos, millones de usarios, pero no, no tienen, ahorita, otra cosa que hacer, que especular, con sus monedas, y, ahora, la pregunta está, ¿por qué, no hay una, euforía, por qué, bajó, tan, bajó el Bitcoin, ¿qué pasa, cómo, cómo baja, el Bitcoin, algunos, ganan, 20%, 20%, y 80% de la gente, pierden, y nosotros, vamos a crear, un sistema, donde nadie, nadie pierde, no, podemos decir, vamos a, decirles, 80% está bien, y 320 mil, de nuestra comunidad, decimos, ah, bueno, eso, así son las reglas, y perdiste tu dinero, no podemos, no podemos hacerlo, y tampoco queremos, y por eso, hacemos, todo, todo, para que 100% de las personas, ganan, pero para eso, tenemos que hacer un sistema, tenemos que hacer, diseñarlo, para que, nuestras, nuestro desarrollo, de nuestra moneda, está, como una escalera, pero tenemos un problema, pero tenemos un problema, que, las monedas, están ahorita, en las billeteras, si, yo estoy, estoy hablando, si, muy, muy duro, diciendo, está, muy inseguro, de la persona, yo puedo, libremente decirlo, no estoy inseguro, porque yo sé, que hemos creado algo, que, que funciona así, bueno, le digo, cuando empezamos, Platinkoen, yo he, he pensado, desde el principio, hasta el final, todo, 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 yo sé, que todo, que es así, que tengo que hacer, donde está el final, y, como, tengo que hacerlo, para que todos, somos felices, eso es lo más importante, yo te enseño, paso a paso, cómo funciona, y no importa, que en internet, alguien dice, o, o, escribe, o, opina, o que tiene miedo, yo estoy seguro, que eso, ese sistema, va a vencer a todos, el, el miedo, y las dudas, y demás, todo, todo, el sistema, va a ganar a todos, y a todos, a convencer a todos, y ahorita enseño, por qué, porque, porque, yo también, me puedo enfrentar, a, las cosas duras, yo puedo decirles, aquí, cómo funciona todo, al 100%, ahora, qué pasa aquí, una oferta muy grande, entra aquí, o, que es, un lado, y ahora, pues, así es la situación, hoy, y no, no está bien, porque el mercado, y, el mercado, la persona, ahorita está así, enojado, enojado, y vamos a decir, y también, pues, ya, no sabe qué hacer, y, 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 y tenemos que hacer, hacer algo con esas monedas, tenemos que crear una infraestructura, y ahorita hacemos, tenemos aquí, otra cosa, bueno, vamos para la derecha, tenemos un nuevo producto, donde, este, donde, eso está vacío, porque la empresa, porque, ya no puede, prestar nada, no hay nada más, hasta la última gota, y ya, no hay más, no podemos, para, nunca más, nunca más, podemos rentarlos, se tiene que quemarse, los tenemos que destruir, pero, alguien va a decir, oye, pero estas, cuando están cero, va a seguir, no, no hay más monedas, se acabó, pero tenemos un producto, que, que, a través de los años, sí hemos probado, y, todo está bien, y, en, todos los 120 años, ha, funcionado perfectamente, tenemos todavía, un problema, porque, porque todo el sistema, no se ha terminado, pero, en el sentido, de que, el mercado, reciban, hay más oferta, que hay demanda, pero, estamos en, diferentes fases, todos lo saben, los, los socios, que ya están, hace mucho tiempo, está totalmente, perfecto, que están haciendo, y, para los que están, apenas reciente, no entienden, yo les puedo decir, que lo estamos haciendo, ahorita, hemos creado algo, muy grande, hemos encontrado, algo, algo especial, que lo que no hay, en el mundo, y eso, está basado, en la tecnología, transparente, legal, totalmente, en sus manos, tecnología, blockchain, es, algo, totalmente genial, es como, algo, como un, un dios, de la tecnología, y vamos a hacer algo, que no existe, en el mundo, y por eso, en este momento, es el mejor momento, para venir, el que te, que te, inventó, invito, dile gracias, y inscríbete, inscríbete, y, aquí, eso, lo que está creando aquí, es un monstruo, como, en una película, el Kraken, y el mundo, se tiene que, el mundo, tiene que, tener miedo, pero nuestro monstruo, es amable, mira aquí, míralo, aquí, todo está, en el blockchain, un momento, todo está, en el blockchain, completamente, ¿por qué, digo eso? los profesionales, saben, que, saben, que, significa eso, saben, que, eso, no, no es de una empresa, nadie puede quitarlo, está en el blockchain, toda la gente, lo pueden ver, es transparente, nadie te lo puede, nunca jamás, quitártelo, porque está, dentro, de la blockchain, y no, dentro de un, centro de datos, o mañana, y una empresa, pierde, el, el, el contrato, con ese centro, y se acabó, todo tu, tus monedas, pero aquí, no es, porque, te centrar, miles, miles, miles de registros, sobre tus valores, y digamos, bueno, amigo, cliente, aquí, tú puedes, puedes tú, de tu billetera, puedes ya comprar, este producto, y desde tu billetera, y puedes llenarlo, con tus monedas, de tu propia billetera, puedes comprarlo, por 22, Platin Coin, hay diferentes, pero la más pequeña, cuesta, 22, y, y puedes, puedes llenarlo, hasta un cierto límite, y que pasa ahora, el cliente, ya los tiene ahí, y si no tiene, suficiente, y si quiero, uno más grande, de 100 PLC, entonces, tiene que, en el mercado, comprar, ¿sí? Tiene que, llenar, buscarse, en el mercado, unas monedas, porque, porque, produce, una pequeña parte, cada día, y, y dice, bueno, yo, voy a, a comprar ese nuevo producto, no puedo decirles todo, hay, algunas, cosas, que, que, están vendiendo, que, son argumentos, que, te, hacen, dejan con la, boca abierta, pero, no puedo decirles, pero, muy pronto, yo, digan, y, si, yo siempre digo, nada, pero, al final, todos se quedan con la boca abierta, bueno, si abrimos ese sistema, con este dinero, que ahorita, con esas ventas que tenemos, en este momento, vamos, llegar a, momento, 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 tranquilo, 8.6 millones, de Platin Coins, por mes, demanda, demanda, 8.6 millones, demanda, eso quiere decir, ese producto, con las ventas, que tenemos hoy, en los mercados, donde estamos hoy, quiere decir, un ejemplo, quiere decir, tienes un, ganas 10 mil euros, y es igual, y hoy, mañana, y el mes que viene, y el otro, y puedes calcular con eso, fijamente, y aquí, es lo mismo que nosotros, aquí, nada más, cambiamos nuestro modelo de negocio, y, y vamos a crear, esta demanda, esta demanda, de los Platin Coins, en el mercado, 8.6 millones, de Platin Coins, por mes, y en el, en el, en el, en el año pasado, hemos vendido, 5 millones, apenas en el mercado, lanzado en el mercado, bueno, bueno, ahora, ahora, es una descripción, pequeña, de, lo que vamos a hacer, y eso es, por mes, por año, si yo saco todo, lo que los líderes, ganan, algo que son, no hay cosas, que van a desarrollar, la verdad, todo, 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 que, que, que le mandan, que reciben, aquí, va a estar, una demanda, 8, un, una demanda, la verdad, actual, de, de, 78 millones de Platin Coins, 87 millones de Platin Coins, por año, ahora, quiero, quiero, dejarlos ver, un poco, atrás de la cortina, y si, vamos a, este, este hombre triste, lo vamos a dejar, un momento aquí, parado, así, aquí, no le vamos a tocar nada, está muy triste, y, se siente, un poco, inseguro, pero no tiene que, pero, si se siente inseguro, porque, porque, porque todos estamos inseguros, cuando, pensamos en nuestro futuro, bueno, ahora, empezamos, ahí tenemos los 8.6 millones, por mes, por mes, demanda, 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 y, ahora, tenemos que hacer, de dónde, vienen, esos Platin Coins, eso quiere decir, queremos, la demanda, pero, de dónde vienen, dónde, puedo, de dónde podemos sacarlos, porque, de dónde, tienen que venir, de algún lado, bueno, ¿qué tenemos aquí, realmente, tenemos, tenemos, los, los paquetes viejos, unidades, unidades de minting, uno, estos que, tuvimos hasta Dubai, eso quiere decir, que eran, y ya después, se cambiaron, y están, en el, apartado, de pendiente, y, después, minting units, número dos, son esos, unidades que tenemos ahora, en este momento, quiere decir, esos son los productos, viejos, y estos, los hemos cambiados, a cambiar, a unidades de minting, y también, están goteando, como, los nuevos, voy a, voy a cambiar, de este producto, este producto, mona, de cada mes, a ustedes, en los, en las billeteras, tienen, 104,000 PLCs, 104,000, 104,000 PLC, por mes, de los nuevos productos, de las unidades, de minting, que, salen, 220,000, PLC, por mes, quiere decir, las, quiere decir, de todo, que existe, que es posible, que las, las unidades de minting, pueden, pueden producir, todos, 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 que tenemos, que, que hemos, rentado, y que están trabajando, para ustedes, y que están, goteando, los PLC, cada día, aquí, para dentro, son, más o menos, 320, Platincoin, por mes, o que, el suministro, el suministro, por mes, pero, si queremos, 8.6 millones, y, y si contamos, 8.6 millones, 8.6, entre, 0,32, 0,32, perdón, 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 0,32, yo voy a contar, voy a calcular, voy a contar, 8.6, entre 0,32, son, más o menos, 20, 20 veces, 20 veces, hemos creado, un sistema, y no es, una manipulación, yo no voy a, detalladamente, decirles, pero, yo les digo, que, este nuevo sistema, con el nuevo producto, tiene una demanda, sin, una, una infraestructura aparte, el 20 veces, ser 20 veces, de los productos, que ya existen, eso quiere decir, la relación, son, 8.6, demanda, para, 0,32, el suministro, ¿sí? Bueno, la cosa es así, que eso, eso, eso ya no existe, sí, claro, están goteando, pero, ya no existen, no se pueden cooperar, ni rentar, ni nada, y esta, y esta, ya, en muy poco tiempo, ya tampoco existen, no lo voy a, tachar mucho, pero, el otro, aquí, nada más, a la mitad, por lo que, un poco, todavía tenemos, y entonces, se acabó, y entonces, tenemos, por los próximos, tres años, esta relación, que esta situación, es, la situación en el mercado, nuestros productos, que hemos rentado, a ustedes, salen, nada más, miserables, 320 PLC, pero, 8.6, millones, vamos a tener, el suministro, ok, vamos, es, es la, es la mitad, o 10%, digamos, todavía, son, son, 800,000, por 300,000, contra 300,000, eso, es algo, que técnicamente, hemos hecho, hemos pensado, tenemos que crear, un sistema, para que nuestro, Latin coin, está tan metido, ahí, nuestra blockchain, así, está, ahí, tan metido, para que no, tienen otra oportunidad, que, que, tiene que subir el precio, más y más y más y más y más, y eso fue, que hicimos con este sistema, vamos a hacerlo, porque, este, esta relación, demanda, es un suministro, vamos a, de nuestros propios productos, y eso solo es, en la situación que tenemos, en este momento, el volumen de venta, si abrimos Asia, y estos asiáticos, van a venir, y, 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 van a, van a molestarnos, para, tener los productos, y yo voy a hacer, tres, tres pasos, para, vamos a hacerlo, para, tres pasos, para, hacer, explotar este mercado, y Claudia, si tú estás ahí, dile si está, bien, eso es lo que digo, y si tenemos, esto, con esta demanda, que tenemos, y, cualquier persona, puede pensar, qué significa, para el precio, de la moneda, pero, hay más, nosotros, vamos a decir, cuando, viene la demanda, y, y, cuando, todo el mundo, va a hablar, sobre eso, nadie puede resistir, nadie puede, no puede decir, nada en contra, aparte, o, simplemente, quiere decir algo, sin, sin razón, aquí, tenemos, tenemos, exchanges, son, libres, están libres, tenemos un propio, exchanger, una casa de cambio, propios cajeros, propios terminales de venta, y, muchas, muchas, muchas otras cosas, no quiero decir aquí, todo lo que vamos a tener, pero, pero, sigue más, vamos a integrar, en todos lados, yo he dicho, que he dicho, cada uno, tiene que, en todos lados, comprarlo, comida, carros, alimentos, viajes, hoteles, todo, y eso lo quiero hacer, y, más, así, con esa demanda, porque el mundo, está viendo, como estamos creciendo, y está viendo, como estamos, subiendo 5, 10, 20, millones, de usarios, y podemos, con cualquier sistema, nos podemos incluir, integrarnos, en cualquier, con 5, 10, o 20 millones, y entonces, preguntamos, cuánto, qué vamos a ofrecer, y claro, van a decir que sí, porque no, si tenemos una comunidad, todos van a, nosotros vamos a tener, nosotros, la atención, de todos vamos a tener, ¿sabes cuánto, cuesta, en Google, ponle una, 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 una publicidad, y aquí, tenemos una comunidad, completa, y yo he, yo he intentado, de hacerlo, y nadie dice que no, y, yo he intentado, yo he hecho, un, un test, y ya hemos probado, y todos han dicho que sí, podemos, comprar ropa, comprar, inmobiliaria, carros, y, 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 del cajero, ya no, ya no pueden rellenarlo, con dinero, ya no, ya no lo lo van a hacer, porque tanta gente, vienen a sacar dinero, pero ya muy pronto, ya eso se acaba, porque en, en algunos meses, vamos a estar totalmente libre, totalmente, y eso es lo que yo hago, si alguien tiene, si tiene dudas, no hay problema, en dos meses, no es mucho tiempo, ustedes, todos van a verlo, y se van a dar cuenta, cómo está pasando, todo eso, no hay, no hay, no es la pregunta, si Platincoin, va a cambiar el mundo, sino, cómo va a cambiar el tú mundo, eso es mi plan, es el sistema, y lo bueno, es que todos hemos terminado, cuando tenemos ya dos, de tres, ya hemos terminado, y el tercero, cuando está ese, vamos, todo, 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 nuestros productos, que están ahí adentro, y cuando lo tenemos, por escrito, vamos, con un poder enorme, hacer todo, ustedes no, no creen, qué tipo de producto es eso, y nadie puede resistir, ni en Alemania, ni en Suiza, ni en Austria, ni en África, ni en Mongolia, ni en Kazajstán, ni en Rusia, en ningún lado, con este producto, podemos, tantos, otros productos, meterles carros, pero, ya, ya, después, en otro webinar, lo digo, quiero decir, aquí, tienen su Alex, y yo, yo, voy a, a atravesar, muros, y, y lo que sea, lo que tengo que hacer, para eso, funciona, claro, es duro, pero, nosotros, vamos, queremos ser el número uno, número uno, con 20 millones de usuarios, hemos ganado, no importa, viene Libra, o Tron, o, o cualquier persona, lo que nosotros, ofrecemos, no puede ofrecer Bitcoin, y Bitcoin, no puede eso, no puede ofrecer, no importa para nosotros, aunque Bitcoin, puede hacerlo, no importa nada, para nosotros, pero nosotros, vamos a ser el número uno, y, y todo lo que pasa, los, los desplomes, no tendrían eso, si, si tendrían lo que nosotros tenemos, porque nosotros, no, no queremos simplemente 20% de ganadores, y otros, 8, 80% de la gente nos odian, no, no, yo no quiero eso, yo no he trabajado, y creado Platincoin, tanto, para, para, yo, si, yo, yo duermo con Platincoin, yo me levanto con Platincoin, cada día, cada día, y, y duermo, muy poquito, y, y quiero que todos ganan, todos, solamente, para que, todos saben exactamente, y ahora la situación, ¿por qué? porque nuestro producto, ahora, es genial, ok, yo te lo digo, hay aquí, la empresa, nosotros, pero, lo bueno es, la empresa, no puedo dar nada, está vacío, han puesto todo aquí, y ahorita, cuando sale, aquí, lo vamos a destruir, tenemos que destruirlo, y, hemos, aquí, prometido, que, máximo, 100 millones de PLC, vamos, vamos a tener en el mercado, y, nosotros, vamos a cumplir, esta promesa, y vamos, el sistema hacerlo, que, este sistema, funciona, con los productos, a través, de motivación, también, cuando, todos, nuestros miembros, siguen nuestra estrategia, eso va a ser, completamente, en las manos, de la comunidad, porque, ustedes, tienen, estas, maneras, y, si, todos, trabajan, bajo esta estrategia, y, ya, yo puedo ver el futuro, cuando, el futuro viene, y, esos, esas, este número, está ahí, y, todos, van a tener, el mismo adrenalina, como yo, todos, van, en la mañana, levantarse, o, y, van a decir, oye, sí, pasó, pasó todo eso, es, más que ayer, y, este, este, sentir eso, yo sé cómo es, y, se siente muy, muy bien, y, yo te digo, es algo maravilloso, pero, ¿qué significa eso? Ese dibujo, ahorita, para los que, que dicen, y mira, y, preguntan, sigo, o no lo hago, y, entro a la, a la promoción, o no lo hago, de 10 mil euros, bueno, tú, estás aquí, mira, tú, los únicos, que, aún, pueden tener monedas, los únicos, que pueden, al mercado, pueden dar, satisfacer, esa demanda, tú, como estás, como estás en un desierto, tú estás en un desierto, yo estoy en Dubai, estamos aquí, tenemos, 33 grados, ¿sí? Y, eso quiere decir, tú estás ahí fuera, y, sin agua, tú estás muerto, tú, estás fuera, miles, miles de personas, que, que, les están pidiendo, y, están, diciendo, que quieren, monedas, y, nadie quiere dar a esas monedas, porque, quieren, el producto nuevo, porque, están, ahí, van mucho, mucho mejor, pero, ya lo voy a enseñar después, es decir, el mercado, recibe menos, menos, de estos, de las monedas, que se producen, que nosotros, que estamos, el blockchain, le está a 320, que pueden, entrar en el mercado, pero, no están obligados, de entrarlo, al mercado, a venderlo, en la bolsa, tú puedes, meterlo en tu caja, entonces, ya, no, entra en el mercado, o, en los nuevos productos, ya puedes meter, estas monedas, y, 10 años, es, lo bueno es, lo bueno es, que, 10 años, va a funcionar, este producto, y, hemos dicho, esa persona, y eso es, mejor todavía, esta, esta calculación, la demanda, realmente, es, es, cuando, contamos, del, del, del paquete, más pequeño, si solamente, vendemos, los, los paquetes, de 107, tenemos, la demanda, de 8.6 millones, y eso significa, es, para cualquier, bolsillo, hay, para gente, que son, muy, muy, pobres, o para muy, muy ricos, para todos, la blockchain, puede, dar la solución, para cualquiera, no importa, con esta, con, poder obtener, esos beneficios, y ahora, otra vez, mira, ustedes son, esas personas, que tienen, esas, en los, tres, en los próximos, tres años, todo, sube, y aquí, también, aparte, nuestro mercado, el mercado, en línea, va, también, empezar, y, todavía, no puede, traer, monedas, pero, cualquier persona, puede vender, ahí, sus cosas, sus servicios, todo, y, aún, menos, monedas, están disponibles, y eso, también, se va a implementar, ya, en este momento, y, y, está, en esta plataforma, también, adentro, atrapado, las monedas, entonces, hay menos monedas, aún, y, muy pocas monedas, muy pocas monedas, hay en el mercado, porque, hay en la caja, hay en el mercado, y, ya, tenemos, cinco, cinco mil cajas, en la producción, más, tres, que hemos entregado, son, ocho mil, nueve mil, cajas, van a estar, también, y, si, piensa, que, la caja, ya, no, ya, no sirve, por el nuevo producto, no, 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 eso, vamos a modificarla, y, esta caja, con el nuevo producto, que, esta caja, tienes, para siempre, siempre, el nuevo producto, a lo mejor, ya no hay, en un año, o en seis, o no se sabe, vamos a ver, cómo se está remarcado, para la caja, la caja, siempre tú tienes, y, nunca, nunca se desaparece, ahí, está limitado, y, el nuevo producto, tiene un límite, pero, esta caja, tú puedes ponerla, cuánto tú quieres, sin límite, y tiene, el, interés compuesto, y el nuevo producto, no tiene, el interés compuesto, y aquí, es la grande, entre, la caja, y el nuevo producto, y tú, vas a ver, que esta caja, es, lo más, más, más maravilloso, que, que hay en el mercado, vas a ver, que, la caja, va a ser mejor, que el nuevo producto, que nos dice, si vale la pena, de tener, esta caja, si alguien dice, eh, con la caja, ya no tiene tantos, tantos beneficios, no, 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 la caja, siempre queda la caja, y ahora, ahora, tienes tres años, tiempo, donde, si tienes, ya la, las unidades, minting, donde, todo el mundo, todo el mercado, te está rogando, por tus platin coins, por favor, por favor, dame, 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 véndeme monedas, ¿cuál precio quieres? A cualquier precio, cualquier precio, es como agua, en el desierto, y solo tú, tienes, un poco, un pozo de agua, donde, en poquitos, pequeños vasos, puedes, tú dar vas, esa es una cosa, increíble, y ese nuevo producto, lo va a hacerlo, explotar, y no estoy hablando, que hemos desarrollado, que son, mejor aún, de eso ni hablo, ok, ahora, vamos a, vamos a mirar, Igor, puedes enseñarme, la promoción, ok, bueno, esa promoción, está todavía, se han disminuido, los paquetes, de regalo, nada más, hay una unidad, el paquete grande, hay dos, la próxima vez, vamos a, alagarlo, pero ya no hay más, regalos, lo extra, y ya no hay, yo quiero, decirle a, todos, mira, mira, este dibujo, esa posición, quien quiere, aquí, aquí, de, ser parte de esta, generación, quien quiere ser, aquí, ser, la persona, que, es lo único, que, puede ofrecer, Platincoin, no puedes perderte eso, para muchos, esa, esa, propon, si, ese es un, absolutamente, 100%, auténticos, estos números, aun cuando, hay más, unidades de minting, mucho más, no los hay, entonces, los números, no son, no son variables, eso, ahorita, es la última oportunidad, hasta, puedes tener la caja, hasta están, ahí, las unidades de minting, y en muy, muy pocos meses, vamos, a, empezar aquí, y todo el mercado, se va a asustar, y cualquiera que dice, ah, tengo dudas, no importa, vamos juntos, yo, aquí está Alex, yo, voy a ir, atravesando el muro, no importa, tenemos el mejor, el mejor sistema, para que, nosotros, vamos a ser el número uno, en el mercado, y por eso, hacemos ese trabajo, porque, por eso, si, hacemos todo limpio, transparente, legal, nosotros, tenemos las verificaciones, y, todo eso, cuando vendamos, para que ese sistema, pueda funcionar, y eso es casi, 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 terminado, muy pocos meses, y, 2020, va a ser, revolucionario, para nosotros, desde que, siempre hemos soñado, cuáles sueños, yo siempre he tenido, que, vamos a despertar, y, vamos a decir, ya se acabó, y, todo el mundo, está mirando, y, se vuelven locos, y dicen, oye, ustedes son locos, pero, hicieron eso, eso, esa cosa tan única, y, vamos a ser muy orgullosos, y, para nosotros, nuestros niños, nuestros, nuestros, nuestros nietos, podemos decir, eso fuimos nosotros, hemos creado, un monstruo, un nuestro kraken, hemos sacado, pero, que siempre, que, que siempre, sonríe, y siempre es amable, y este, aquí, el chiquito, aquí, ese chiquito, ¿puedes hacerlo grande? Y, este hombre, cuando, ahí está funcionando, este hombre, solamente va a sonreír, va a sonreírse, y, 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 y va a tener muchas razones, para sonreírse, vamos a ser los más, más, amables, y más, más, feliz del mundo, y vamos a hacerlo, y cada uno de ustedes, puede participar, y puede, vamos, vamos a contestar las preguntas, en 15 minutos, yo les quiero decir, desde un principio, cuando hemos empezado, con la visión, donde yo tenía, la visión, aquí, Platincoin, aquí, eso, todo, paso a paso, a paso, todo, todo he planeado, exactamente, y, yo les puedo decir, eso, todo, todo, todo he pasado, ¿por qué estoy tan, tan seguro? ¿Por qué sé? Porque yo, sé exactamente, que eso va a pasar, porque todo, todo, he funcionado, exactamente, como fue planeado, claro, desde la derecha, desde la izquierda, no están, bueno, pero estamos vivos, y lo que nos, no, no nos, no nos mata, nos hace más, fuerte, y estamos muy, 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 muy fuertes, y estamos, así, como una bomba atómica, y ahorita, apenas, vamos, eso, lanzar al mundo, y el, y el mundo, nunca, nunca ha hecho, y eso va a funcionar, porque estamos exactamente, ya, antes lo ha funcionado, en los últimos dos años, ya ha funcionado eso, y ahora, vamos a ponerlo, bien, vamos a fijarlo, y el sistema, debe de chillar, el mundo debe de chillar, y gritar, pero, no nos importa, así nos vamos a hacer, así como lo hicimos desde el primer día, bueno, si exactamente, a dormir, así, de los, con los moderados socios, yo tengo el plan, no los puedo decir todavía, pero tenemos, hasta, yo puedo, si, la promesa de Dubai, 36 meses, que dije, no voy a tener un plan, y una, una, una cosa, tenemos nuestro sistema, ya, vamos, una cosa, de matemáticos, y deben, nuestro sistema, los matemáticos, deben checar, qué pasa, y con este resultado, lo vamos a, lo vamos a presentar, pero, vamos a, eso va a ser, sí, sí, va a ser horrible, cuando le vamos a, y todos, le van a decir, no, Alex, no, no, muéstranlo, 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 pero yo lo hago, yo se lo muestro, y ustedes, no van a, no van a creer, lo que van a ver, bueno, bueno, sí, la caja, siempre se queda la caja, bueno, el nuevo producto, voy a, voy a explicar, después, de los abogados, de los abogados, tienen que decir, después, y les pido, no, no ponen nada, en el internet, dejan a la empresa, de enseñar eso, yo debería, no decir nada, pero yo quiero, que cuando, en dos meses, vamos a empezar, de que todos, tengan la oportunidad, todavía, se puede, beneficiarse, del sistema, al máximo, para después, dice que nadie, oye, por qué nadie, no nos dice, por qué no nos advertiste, por qué no nos diste, este consejo, ahora, y aquí, tienen mi consejo, eso es lo que, pueden hacer, y, pero no puedo decir más, porque todo es secreto, pero les digo, que yo hago todo, así, igual como en los últimos, tres años, y vamos a, hago, nuestros abogados, están ahí, supervisando todo, y somos, estamos en tres años, y hemos visto todo, sabemos, que tenemos que hacer, sabemos, que podemos hacer, y que no podemos hacer, y a dónde queremos ir, y sabemos, exactamente, que vamos, a dónde vamos a llegar, porque tenemos experiencia, ya, bueno, ok, si, yo los amo, también, a todos, y, si, honestamente, yo no lo hago, no por mí, yo no lo hago, no por dinero, yo hago, por la visión, que nuestra comunidad, la comunidad más feliz, del mundo va a ser, que vamos a ser, la moneda número uno, esta pequeña cosa, cualquier persona, puede ser feliz con él, porque eso tengo conmigo, y cuando, cada uno tiene, eso conmigo, sabe, está conmigo, en corazón, y, y eso, me apoya, mi visión, y yo estoy día y noche, para que eso se realice, créeme, y créeme que, falta tan poquito, tan poquito, hasta llegar, para que podamos agarrarlo, y eso es casi, casi, casi terminado, bueno, bueno, sí, exactamente, el messenger, no se preocupen, vamos a, vamos a, la información oficial, nada más, para que todos lo saben, el messenger, el messenger, sí, es, de nuestra, infraestructura, el messenger, tiene aquí, con esta cosa, nada que ver, estamos planeando, pero, el messenger, tiene sus propios, propias cosas que hacer, y, tenemos propios retos, y, estamos planeando, el mundo cambia, y, por eso, vamos a, a dar, un, una información oficial, todo está bien, eso tiene, tiene aquí, está relacionado con este, y cuando, vamos a, empezar aquí, y vamos, ya, es una, una empresa de multi, billones, y vamos a estar en un, un, un nivel, muy, muy, muy diferente. Ah, entonces, voy a mirar, un momento, entonces, socios, apreciados socios, si, todavía, no tienen esos, usan la promoción, vamos a tener, dos productos, vamos a, dejar de forma, paralela, vamos a, yo, hago todo lo posible, para lograrlo, para que no, y si no, algo, algo va a terminar, y, y de repente, hay un vacío, no, algunos meses, vamos a, tener dos productos, de forma paralela, pero, vamos, tener, eso con un, un mega volumen, pero, las cosas, vamos a hacerlo, muy diferente, vamos a, hacerlo, de esta forma, que, vamos a hacer un gran secreto, nuestro proyecto, va a ser, tan grande, tenemos que prepararlo, quiero que, cada uno, que antes, antes del lanzamiento, sabe, que, está, que, que está pasando, para que todo el mundo, sabe que todo eso, es aquí real, sabe exactamente, exactamente, qué va a recibir, y, y, y cuántas monedas, va a recibir, cuál es su beneficio, y demás, lo bien no se puede decir, pero, para que, cual, toda la persona, puede estar seguro, que cuando, quiere, vender los PLC, se lo dan, quien, quien, quien quiera salir, ese producto, se lo devuelve el dinero, no es, no es, cuota, de la gente, que quieren salirse, 0.01%, hay gente, que devuelven, sus, sus cuentas, hay tanta gente, que, quieren, devolver, sus cuentas, si, y quien quiere, devolver su cuenta, inmediatamente, inmediatamente, si quiere, que le devuelvemos, el dinero, un momento, y, si, pero, sube 0.01%, la gente, si, están contentos, con lo que tienen, ok, 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 de donde viene, la demanda, después, voy a explicar, el producto, mejor, 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 pero, la demanda, viene, la demanda, viene, tú, tienes que, tienes que, en el mercado, y tienes que, meterlo en el producto, si, y, tienes que comprar, los, tres, cuatro, cinco veces, de PLC, y lo tienes que, meter, dentro de tu producto, y, tú produces, tú mismo, produces, tres, cuatro veces, cinco veces, más demanda, porque, tienes que, llenar, las unidades, con, los PLC. Ahora, si, claro, es un poco, confuso, porque, yo, no puedo, decirles los detalles, no puedo, y, pero, vamos a, con el abogado, hablar, y, y preparar, yo creo que, todos han entendido, lo, lo importante es, que hay un producto, que, a largo plazo, crea, una, una, una relación, entre, demanda, y, suministro, de uno a veinte, sin, que, hay, sin que, vamos a hablar, de infraestructura, cuando, 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 cuando tomamos en cuenta, la, la, la infraestructura, va a ser más grande, la demanda aún, y, 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 tan fuerte, de, diferente, de la oferta, que pasa entonces, con el precio, pues, eso no lo quiero decir, ya, creo que cualquier persona, puede imaginarse, ¿no? Si la demanda es alta, y el precio, y la, oferta es muy baja. Y ahora, me tengo que, ya, despedir, la hora, se acabó, espero que, disfrutaron el tiempo, y también, he entendido un poco mejor, más, lo, lo que, estamos creando ya, es algo, es algo, que no hay en este mundo, no hay, y cualquier persona, va a ser feliz, con este producto, Latin coin, el momento es ahora, bye bye.